¿Te imaginas si un día estás vendiendo ropa de paca en el tianguis y al otro día estás compitiendo por un premio de 4 millones? Quédate hasta el final y te cuento el chismecito completo para que descubras quién es la famosa a la que le pasó esto. Contra viento y marea, Mariana, la Barbie Juárez, continuó en la competencia por ganar los 4 millones de pesos dentro de la casa de los famosos. No obstante, la boxeadora ya juntó una buena cantidad de dinero a lo largo de las 7 semanas que lleva encerrada en el reality show. Anteriormente, la Barbie llegó a mencionar que durante un buen tiempo se vio la necesidad de vender ropa de paca en un tianguis, con el único objetivo de poder mantener a su hija, por lo que seguramente Mariana se está muy contenta, pues sin hacer gran esfuerzo ahora podrá dejar de trabajar por varios meses. Los integrantes de la casa de los famosos se han convertido en las celebridades más buscadas durante las últimas semanas, y aunque Mariana Juárez fue la última en ingresar al polémico programa, eso no ha evitado que los seguidores de la emisión quieran saber más sobre ella. La casa de los famosos ha servido para que tanto sus integrantes como el público en general conozcan más sobre las historias de sus celebridades favoritas, así que Barbie no fue la excepción, y en medio de una conversación con sus compañeros, confesó todo lo que ha tenido que pasar para poder convertirse en campeona de boxeo. La Barbie Juárez les confesó a sus compañeros de casa que durante varios meses se vio la necesidad de acudir a distintos tianguis ubicados en la Ciudad de México, ya que a pesar de sus esfuerzos por ganar peleas y entrar a más competencias, el dinero no le alcanzaba para vivir. De esta forma, la pugilista mexicana inició su propio negocio, el cual consistía en vender ropa usada y prendas que sus amigos y familiares le enviaban de Estados Unidos, con el propósito de que ella pudiera salir adelante y completar los gastos de la casa, así como mantener a su familia. Pese a todas estas dificultades, hoy en día la Barbie Juárez se encuentra ganando 300 mil pesos por semana, gracias a su participación en la casa de los famosos, y aunque cada vez su salida está más cerca, seguramente Mariana no está preocupada, pues tan solo en algunas semanas ha logrado ganar una cantidad considerablemente más alta a la que obtenía vendiendo ropa usada. Antes de que diera inicio el reality show de Televisa, varios medios de comunicación dieron a conocer que Barbie se encontraba entre las celebridades mejor pagadas, junto con Apio Quijano, Bárbara Torres, Raquel Vigorra y Emilio Osorio, lo cual los posicionó muy por arriba de Wendy y Ferca, quienes hace unas semanas eran desconocidas. Gracias a su talento, la Barbie Juárez se ha colocado como una de las deportistas mexicanas más reconocidas en el mundo del boxeo, logrando ser campeona de diferentes pesos, además de que en repetidas ocasiones ha posado para distintas revistas para caballeros en donde muestra su marcada figura. Sin lugar a dudas, esta edición de la casa de los famosos ha ayudado a que personalidades del mundo del internet y del deporte se den a conocer en el ámbito farandulero. Por lo pronto, no queda más que esperar para ver si Mariana, la Barbie Juárez, logra colarse entre los finalistas del reality show. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.